En la que es Martes 4 de diciembre del 2018 tenemos el día de el sol magnético Hun Ajao el kin o día 40 de los 260 kines o días del sol hoy comenzamos una nueva onda encantada una nueva trecena maya la cuarta trecena maya de este solkin el sol Ajao marca el propósito estos trece días comenzamos esta onda encantada y el sol Ajao nos invita a iluminar amar incondicionalmente a aprender a poner límites amar incondicionalmente amar incondicionalmente no es soportar abusos la gente nos trata no como los tratamos como nos tratamos a nosotros mismos el sol es el fuego universal y es la sabiduría en la cosmovisión maya son los iluminados son los Ajao son esos seres que han despertado de este maya de esta ilusión para despertar realmente es necesario liberarnos de todas las creencias que se nos han impuesto no nos damos cuenta pero hemos sido condicionados y la mayoría defendemos nuestras creencias a capas y espada cuando cambiamos creencias que no nos benefician realmente abrimos nuestra mente cambia nuestra vida estos 13 días son de sabiduría 13 días que nos invita a realmente despertar y crear nuestra propia experiencia el sol es el amor incondicional sin condiciones 13 días para evitar tener expectativas de los demás no estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás y que nadie cumpla nuestras expectativas especialmente en la relación de pareja al principio las expectativas se cumplen cuando ambas personas se conocen se agradan y desean agradar y conquistar reconocemos las expectativas de la otra persona porque no los dicen y las cumplimos por eso enamoramos a las personas y es la etapa más maravillosa cuando se cumplen todas nuestras expectativas pero seis meses tres meses seis meses después ya no es lo mismo entonces tampoco estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás esta experiencia es personal nacimos solos y nos vamos solos lo único que nos vamos a llevar es el nivel de conciencia y la mayoría de las personas nos perdemos el sol nos invita este día aprender a poner límites en ciertas situaciones ciertas relaciones amar incondicionalmente nuevamente no es soportar abusos y si estás en una relación abusiva que se dan como seres humanos si no se nos ponen límites tendemos a abusar así somos se aprende a poner límites amorosamente y a separarte de personas o relaciones tóxicas la mayoría de las personas que está en relaciones ve a a mis ciertas amistades realmente familiares una cosa es lo que dicen pero tú te das cuenta de realmente cómo es y la mayoría son codependientes basadas en la necesidad porque se nos ha condicionado a buscar en alguien la felicidad y no digo que es mejor ni peor pero es importante aprender estar bien con nosotros mismos de otra manera las relaciones sentimos que es para hacernos felices y si no cumple nuestras expectativas tenemos conflicto y muchas personas a menudo cambian de relación cada tiempo pensando que están hasta que van a encontrar al ideal que se adecuó a ellas y no es así yo estuve así muchísimo tiempo pensando no entonces especialmente en este mes que este mes energéticamente bueno es muy emocional podemos estar muy sensibles estamos en el año de la luna cósmica por lo tanto es grandes cambios y también son emociones es purificación y muchas personas con tal de no estar solas empiezan relaciones que luego se van a arrepentir totalmente porque en el momento al principio es maravilloso pero después ya no tanto y luego hay el conflicto de disolver la relación y siempre usualmente hay alguien más herido etc luego unas terminan sumamente mal entonces bueno prestar atención porque es el amor incondicional es iluminar es la iluminación el sol Kini Chahao nos ilumina a todos por igual sin importar si estamos trabajando nuestra luz nuestra sombra todos recibimos su energía e información el sol nos invita realmente a ser sabios la sabiduría es el conocimiento demostrado una cosa es el conocimiento saber y otra es hacer caminar el camino estos 13 días realmente es conocimiento lo que tenemos o sabiduría es demostrar es realmente como vamos a expandir nuestra conciencia haciendo no nada más teniendo la teoría y conociendo y todo es haciendo por eso el alma encarna en un cuerpo físico para de esta manera alcanzar mayores niveles de conciencia hay ciertas lecciones que en un cuerpo físico solamente aprendemos recordamos en el plano espiritual somos seres espirituales teniendo una experiencia física sabemos cuál es el camino para los mayas encarnamos para demostrar es realmente vivirlo no decirlo son con nuestras acciones y dependiendo el nivel de conciencia que alcancemos hasta que transitemos el portal de la muerte es lo único que nos llevamos es prestar más atención porque la mayoría nos perdemos totalmente y bueno el sol es el dador de vida en esta experiencia sin el sol no hay vida el tono lunar número uno que es el tono lunar magnético el punto la unificación nos marca el propósito la unidad el tono lunar uno que es la unidad nos marca el propósito y nuevamente muchas personas en esta época especialmente cuando se da el 31 de diciembre tenemos a ser propósitos cuál es nuestro propósito este año voy a hacer este cambio ahora sí voy a a checar más lo que voy a comer ahora sí voy a hacer este proyecto que que dije que iba a hacer pero he estado postergando supuestamente los propósitos verdad hay muchos rituales verdad que para para llevarlo a cabo y es muy lindo el ritual porque bueno es un reconocimiento pero realmente depende de nosotros y comienza con el autoconocimiento porque hasta que no cambiemos nosotros personalmente no va a cambiar nada todo sigue igual si seguimos inconscientes por la vida pensando perdidos en el de la ilusión en el maya sintiendo que la acumulación de bienes materiales etcétera eso es el éxito y bueno darnos cuenta que esta experiencia tiene una fecha de caducidad eventualmente dejamos el cuerpo físico y regresamos al plano espiritual y cuando estamos en el plano espiritual pues realmente vamos a ver lo que hicimos verdad fue ahí si no podemos decir no es que yo soy así y esto lo que demostramos y dependiendo de ahí a que nivel vamos y vamos a estar más del otro lado que de este lado y a mucha gente no le gusta hablar de esto nos han enseñado a ver a la muerte como un final como algo desagradable pero realmente para los mayas es algo muy importante porque la muerte nos invita a ser más conscientes nos invita de alguna manera a recordar que eventualmente dejamos este cuerpo físico y nada de lo material nos lo vamos a llevar es el desapego en cada encarnación de acuerdo a los mayas tenemos varias varios propósitos no solamente uno el primer propósito es tu misión es hacer tu pasión es hacer lo que realmente amas dedicarte a eso el segundo es reconocer tu dualidad es por eso que esta información es de gran apoyo reconocer tu luz reconocer tus sombras hay 260 frecuencias 260 pulsaciones del sol de Kini Chajao que los mayas detectaron que pudieron darse cuenta y conocerlas dependiendo tu fecha de nacimiento ayuda a ver las tendencias nada nos define más que nosotros mismos pero si hay tendencias y la mayoría reconocemos la luz pero negamos las sombras porque nos han enseñado que las sombras son malas a negarlas a no reconocerlas entonces trabajar en nosotros ese es el otro propósito y otro propósito viene también dependiendo en que onda encantada naces del sol quien una cosa es tu kin pero otra tu onda encantada es por ejemplo yo soy kin 67 soy una mano lunar aquí está mi onda encantada es de el enlazador de mundo recordando que siempre que hay un tono uno empieza una onda encantada entonces dependiendo tu kin el tono que tenga sea que te vas para arriba para abajo hasta que llegues al tono uno más más bien que diga te vas para abajo tiene que ser para abajo al menos que sea tono uno y eso te marca un propósito y esto es algo que cuando tuve una lectura que me dijeron que uno de los propósitos en esta acuarnación de acuerdo a a esta información era el practicar el desapego hasta del desapego mismo y cuando me dijeron eso cuando escuché eso fue así como como una campana cuando le pegas o sea en verdad así literalmente tuvo un impacto tan fuerte en mí porque me di cuenta en ese momento que tenía muchísimos apegos y que según yo no los tenía los negaba especialmente en las relaciones relaciones de pareja sentía sentía que la relación era para hacerme feliz y estaba buscando esa persona según yo ideal y hasta cuando me dijeron eso y realmente me cayó me comenzaron a explicar en verdad hasta lágrimas se me salieron porque es uno de esos momentos que te cambia la vida porque me di cuenta realmente de qué tan apegado estaba y que no me daba cuenta eso como varias cosas en la lectura que tuvieron un efecto y nuevamente nada es casual todo es sincrónico si te interesa mejorar tu vida este año tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta ancestral maravillosa archivo pdf un ebook de más de 50 páginas con información valiosísima años de investigación y un video compartiendo información similar a esto que puedes ver varias veces que te va a ayudar especialmente en este nuevo año gregoriano qué mejor inversión que tú mismo que tú misma estas lecturas no son como las lecturas muchas lecturas que a mí me daba como miedo hubo mucho tiempo que yo no me quise hacer lecturas astrológicas porque pensé que me iban a decir cosas buenas pero también malas y dije no es que si yo escucho lo malo entonces me lo voy a estar imaginando y mejor no quiero saber eso fue hace años esto no tiene nada que ver con el futuro el pasado tiene que ver con la tendencia en tu dualidad en ti cómo es la tendencia en luz en sombras cuáles son tus dones cuáles son tus desafíos tus retos conocerte y cuando cambias todo cambia o sea no es al revés vamos a cambiar a todos para que todo esta experiencia terrenal se acomode a como queremos ¿no? pero empieza con el autoconocimiento entonces muy diferente entonces bueno si te interesa visita factormaya.com gratitud infinita por su atención lo reconozco valoro y respeto luz paz amor salud y sobre todo entendimiento en el camino si alguien desea apoyar con con alguna donación para la alimentación de los perritos que ayudo lo agradezco infinitamente en factormaya.com hay un enlace para donación vía paypal que es muy simple se puede hacer a través de una tarjeta de débito una tarjeta de crédito OXXO en México etc. en la que es ayun junapkú evamaya emajo